Extraordinaria respuesta tuvo la convocatoria a la caminata rosa que se llevó a cabo en Jacona, Michoacán. Escuchemos qué nos comenta al respecto. Y que luchen día con día por superarla. Es una invitación, yo agradezco mucho a equipo, participantes del municipio, incluso de Tangancícuaro y por supuesto de aquí de Jacona, que vinieron a donar su cabello para la elaboración de estas pelucas y que es una causa de lo más noble que podemos tener los seres humanos.